que tal gente yo soy senpai y estamos con un nuevo juego en este me pidieron que lo jugara no sé por qué pero bueno sin más vamos a jugar a operaciones bienvenido de nuevo doctor soy yo la enfermera me alegro de que hayas vuelto al hospital de sunslac si volvemos a trabajar juntos en equipo seguro que todos los pacientes del hospital mejorarán en poco tiempo que los cabo no cuando hoy nuestra paciente es yo nacido con el corazón débil lo que hace que se canse mucho más rápido que los otros niños ciudad si no se trata su enfermedad podría ser más o sea nos muere hoy es el paciente yo nacido de colección de lo que hace a ok madre o qué dice coge el estetoscopio para que podamos comprobar el estado de su corazón si eso justo clic ok bueno doctor yo hemos salido solo operaciones aquí ya no 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 cheto no cheto ok primero tenemos que esterilizar la zona del pecho coge las pinzas ok se coge un poco de godón ok la mojamos hoy que chévere ok ya ya esterilizamos ahora dibujamos una línea de pecho de yo en el lugar en el que haremos la incisión necesitas un rotulador ok acá está ok y ahora toca hacer la primera incisión con hoja el bisturí ok ese pase el bisturí por encima que asco dice ahora dice y siempre lo cuento más le tenemos que cauterizar estamos acá aquí allá por acá y coracacua listo necesitamos unas pinzas para abrirles el pecho a dónde están las pinzas ok acá es acá no 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 mierda acá está pinzas fuc dice vale ahora coja otra pinza y usala para abrir aún más la incision Ok dice Las atoráxicas bloquean el exceso de corazón Tenemos que cortarlas Las tijeras de hueso serían perfectas para hacerlo Ok Click 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 Ok una más Listo Uff se normalizó Dice Tenemos que arretar los fragmentos de hueso con las pinzas Ahora si hijo de perra Ok acá y acá Ok y tenemos el corazón Ahora que hacemos Dice Para poder continuar tenemos que apartar los nervios con el cordel Acá está Ok ¿Dafuq? Ok ahora que hago Agarro tu cordel Oh Oh Ok dice Durante el tratamiento tenemos que acceder a llorar a esta máquina del latido artificial Combina los tubos basándose en el color del orden alfabético y empieza con el tubo A Continuar 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 Ok dice ya ya los conecte Coge un tubo y cerco lo más Ok 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 solo tengo que acercarlo ¿Dafuq? ¿Dafuq? Ok 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 ya está Ok creo que tengo que acercer Ahora estamos extrañando el corazón de yo Necesitas las tijeras de punta afilada Ok Cordamos BLA Ah Ok Conecto el tubo Se me va a morir Ok, listo, tubo conectado Otra vez, cortamos acá Ok, ahora tenemos que conectar el tubo Espérate, wey Ya está Otra vez Cortamos acá Ok, ahora que tuvo que conectar el verde Espérate, wey ¿Por qué me dices eso? Espérate que no me dejas jalar esta mamada Ya está Vamos acá, jalamos Ya lo sé, pinche doctora de mierda Que serio Ya está Ya está ¡Ay, wey! Que vamos, ok Ahí está Eh, sí, más o menos Ok, ahora necesitamos ir a desoturar Ok Ok Ok, ya está, ahora... ¿Qué? 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 Fíjate que no lo hagas o no lo hace... Lo matamos? ¿Qué? ¿Qué? a ver un momento ok ya estamos al parecer creo que era el tiempo no me di cuenta si era el tiempo en fin ya estamos y se va a hacer lento trabajo doctor ok ahora que carajo se hago que hago tenemos una grapa de huesos ahí está acá está listo acá hago otro otro rápido 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 se nos muere otro ahí otro 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 dice eh pegamento 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 acá está Ahí y ahí Ah, que sea en el trabajo, claro que quiero más quemas, más quemas, más quemas, más quemas Rápido, 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 rápido Quito las pinzas, chao Y ahora necesito coserlo, coser, coser, coser Tenemos hilo de altura Oh, ya está Ya está, ya está Bueno gente Como ven, cirugía en pierna Esto va a ser el otro episodio Dios mío Nos vemos, bye bye